Flor y Canto presenta Número 166 del Compendio del Catecismo ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? La Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. Es una frase de San Ignacio de Antioquía. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. Recuerdo que estamos desarrollando las notas características de la Iglesia, que son cuatro, una, santa, católica, apostólica. Ahora pasamos a esa nota de la catolicidad, que es la tercera de las notas. La Iglesia es católica. La traducción literal de la palabra católica es universal. La Iglesia es católica. Universal según la totalidad y según la integridad. Vamos a ver si intentamos un poco entender esto. Podríamos decir que hay un doble sentido de la palabra catolicidad. La palabra universal, católico, se utiliza en un doble sentido. El primero, en un sentido cristológico, porque está Cristo en ella. Está Cristo en ella. Entonces, si Cristo está en ella, entonces no le falta nada, porque todo está en ella. Si está Cristo, están todos. Por eso es universal. Porque fijaros, para nosotros Cristo es el todo. Jesucristo, mayoría aplastante. A ver, Jesucristo es el Hijo de Dios. Si Jesucristo está presente en su Iglesia, si esta es su Iglesia, si Él vive en ella, si Él vive en ella, entonces es universal. Porque en Cristo estamos todos los hombres presentes. Porque Él se ha encarnado, ha tomado la condición humana. Es, digamos, la integridad. Si está Cristo presente, si vive en su Iglesia, si vive en ese sagrario de tu parroquia, pues entonces en Cristo está todos. Están todos y está todo. Están todos y está todo. Es universal. No le falta nada. Tiene los medios necesarios. No esperamos a nada más. Si está Cristo en la Iglesia, ¿qué más esperas? No esperamos a nadie más. Lo que tenemos que hacer es vivir su presencia. Pues eso es ser católicos, vivir la presencia de Jesús, que es todo en todos. Es el Cristo total. Este es el primer sentido de la palabra católico, universal. Es Cristo lo es todo, todo para todos. Hay una frase, que aquí la cita de San Ignacio de Antioquía, que dice, allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. porque la Iglesia es como la continuación de Jesús. Pero hay otro sentido de la palabra, este es un sentido cristológico. Hay otro sentido de la palabra católico que solemos utilizarlo con más frecuencia, que es un sentido, si queremos más, eclesiológico o misionero, que es el sentido de que la Iglesia está enviada a todos los pueblos, es universal, es el envío misionero, id a todo el mundo, Mateo 28, 19, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Y por eso Santiago, el apóstol Santiago, quiso ir al finisterre, al final de la tierra, porque se le había quedado grabado en su corazón id por todo el mundo y allí existe el finisterre y allá que fue. Ese es otro sentido de la palabra católica, que es como que nosotros anida la llamada de Jesús a que todo el mundo está llamado a este gran banquete. Y si tú y yo lo hemos recibido, pues tenemos que decir, esto no solo es para mí, este tesoro hay que compartirlo, es para todo el mundo. Y entonces es recibir inmediatamente una misión, un envío, vete. Por eso también la misión, las misiones, los misioneros, son el corazón de la Iglesia. Yo creo que somos conscientes de ello, que la misión es el corazón de la Iglesia. Es muy hermoso ver que países que hasta hace no mucho tiempo fueron misionados, ahora se convierten en misioneros de otros lugares. Fijaros esta cita de Lumen Gentium, en el número 13, que dice así lo siguiente para explicar lo que es esta catolicidad de la Iglesia. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo, a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Si hay algo que es totalmente contrario al ser de la Iglesia, es ser un club privado. Eso es totalmente contrario al ser de la Iglesia. La palabra secta y la palabra Iglesia católica es que se dan de cachetes, se dan de cachetes entre ellas. Es el deseo de reunir a todos bajo un solo pastor, bajo un solo rebaño, con esa conciencia de que esta es la casa común, la casa universal, la casa de Cristo. ¡Gracias!